Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. ¿Cómo le va este jueves 4 de noviembre? Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información más importante. En Chimalhuacán, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, inauguró la ampliación de la Avenida del Peñón, que desahogará el tránsito de entrada y salida en este municipio. La información con Roberto Hernández. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y el alcalde de Chimalhuacán, Jesús Valentino Román Bojorquez, hicieron entrega de la ampliación y modernización de la Avenida del Peñón, la más importante vialidad de este municipio mexiquense, por la que circulan diariamente más del 80% de la población y cerca de 20.000 automotores. La obra, que consistió en el mantenimiento del primer cuerpo y construcción del segundo cuerpo de la Avenida del Peñón, así como la rehabilitación de vialidades intermunicipales con una longitud de 50 kilómetros, tuvo una inversión de 230 millones de pesos. El alcalde reconoció y agradeció el apoyo del gobernador mexiquense y del secretario de gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, para la realización de esta y otras importantes obras en los últimos años, que benefician a miles de chimalhuacanos. De este sexenio estamos casi llegando ya a las mil calles de orden secundario y primario, aparte de esta que es la Avenida del Peñón. Los programas que instrumentó nuestro secretario de gobierno, logramos pavimentar una cifra récord, señor gobernador, 365 calles para 365 días que transcurrieron. Se hizo realidad a partir de agosto pasado, otra escuela de nivel superior para los egresados de bachillerato de Chimalhuacán. 400 alumnos en cinco carreras en la Universidad Autónoma del Estado de México. El fortalecimiento de las aulas, laboratorios, barras perimetrales, módulos sanitarios, etcétera, para 560 escuelas. El hospital de especialidades materno-infantil, que está a punto de terminarse con más de 200 millones de pesos de inversión. El gobernador anunció el inicio de la construcción del sistema de transporte masivo Mexibus, además de comprometerse a que antes de concluir su administración, iniciarán los trabajos para la construcción del metro para Chimalhuacán. Y de manera muy rápida, estaremos iniciando la construcción del Mexibus, que será una obra que nos conecte con Patitlán. No vamos a cejar un ápice en un proyecto que tenemos comprometido con Chimalhuacán. Que Chimalhuacán tenga metro y ese será una realidad. Acompañado de los secretarios de Comunicaciones y de Transporte, de diputados federales y locales, Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso a seguir apoyando a los chimalhuacanos. Esto ha permitido que Chimalhuacán, que hace apenas 10 años, tuviera apenas el 5% de sus vialidades y de sus calles pavimentadas. Con esta obra lleguemos al 45% de sus calles totalmente pavimentadas. Que ahora Chimalhuacán cuente con su universidad y que ven pronto tenga instalaciones propias. ¡Chimalhuacán tendrá hospital! Finalmente, Enrique Peña Nieto agradeció el apoyo del alcalde de Extracción Antorchista, Jesús Tolentino Román, para abatir el rezago en infraestructura urbana de Chimalhuacán. Estamos haciendo oficio, estamos haciendo trabajo, con un gran municipio. ¿Qué sigue? Más desarrollo, más progreso. El País en Córdoba El Ayuntamiento de Tepejit de Rodríguez, que encabeza el edil Lisandro Campos Córdoba, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación para Adultos, atiende a la población que por algún motivo no aprendió a leer, escribir o no terminó su primaria, para que pueda concluir sus estudios básicos a través de las plazas comunitarias y mediante el programa de alfabetización municipal. Los productores de los municipios de Cedral, Matehuala y Armadillo de los Infantes recibieron 25 paquetes de ovinos con un valor de 562 mil pesos como parte de las gestiones realizadas por Antorcha ante el gobierno del estado. Los apoyos ya fueron entregados a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos en coordinación con la Zagarpa. La problemática de 78 familias indígenas desalojadas en el municipio de Metepec por el cacique Bulmaro Morales, sigue sin ser atendida por el gobierno de Seferino Torreblanca Galindo, denunciaron ayer los afectados a través de una jornada cultural tras cumplirse un año de este hecho. Anunciaron que sus protestas continuarán hasta el 8 de noviembre con la presencia de los grupos culturales del movimiento antorchista y la Orquesta Sinfónica de Chimalhuacán. Encabezados por el dirigente de Antorcha en Querétaro, Jerónimo Gurrola Grave, ayer un grupo de antorchistas demandó a la Secretaría del Gobierno del Prista José Calzada Rovirosa ser incluidos en el programa Soluciones, el cual ofrece alternativas para adquirir vivienda, brindar servicios de salud y vinculación con empresas para que cuenten con una fuente de empleo. En Jalapas se entregaron 150 despensas y materiales para la reconstrucción de sus viviendas a cerca de mil familias de las colonias Unidad y Unión Antorchista, damnificadas por el paso del huracán Carl. Encabezados por el dirigente antorchista Fernando Núñez, fueron beneficiadas con láminas de zinc, cobertores, kits de limpieza, colchonetas, despensas, entre otros apoyos. Una comisión de 70 comerciantes que elaboran en los tianguis de la Organización Regional de Comerciantes Agrupados exigieron la intervención del edil de Irapuato, Jorge Estrada Palero, para que se hace el hostigamiento por parte de un grupo de personas que está dividiendo a este gremio en el que elaboran 300 comerciantes. En la capital potosina, Jesús Horta Mendoza, dirigente estudiantil de la Escuela Normal Camilo Arriaga, informó que a base de gestiones han conseguido que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado otorgue a su organización 360 matrículas de ingreso a las licenciaturas de educación primaria, preescolar, especial y física. En el municipio de Nicolás Romero, padres de familia del Jardín de Niños Poeta Josué Mirlo, de la colonia Ejido Azotlán, piden la destitución inmediata de la directora Carolina Villeda Polo por maltratar a los estudiantes y adjudicarse recursos económicos destinados a la institución. Denunciaron que desde hace 13 años, la directora se ha adueñado de los recursos que entran a la institución para su beneficio personal. Desde hace 7 años, medio centenar de antorchistas de Huehuetla están solicitando a la Secretaría de Educación Pública Federal realice el procedimiento de certificación de la normal Felipe Ángeles. De aprobarse, los docentes egresados contarían con títulos profesionales para elaborar. En Nayarit, la Secretaría de Desarrollo Social entregará 2 millones de pesos a 200 familias antorchistas para que tengan acceso al programa Tu Casa. Esta es la información. Luego de 6 meses en que 2 millones de pesos habían sido retenidos por las autoridades, gracias a las gestiones del movimiento antorchista que fueron encabezadas por la diputada Marisela Serrano Hernández ante la Secretaría de Desarrollo Social, 200 familias nayaritas de escasos recursos económicos recibirán igual número de paquetes de vivienda. Héctor Hugo Villegas Severiano, líder de Antorcha en Nayarit, dijo que las familias recibirán un paquete de materiales con un valor unitario de 10 mil pesos. El líder social sostuvo que en Nayarit no hay ninguna organización que haya logrado un apoyo como este. Ayer, las primeras 100 familias fueron citadas a la delegación estatal de la CETESOL para firmar los certificados de aprobación. De acuerdo con los funcionarios, estas familias recibirán en la puerta de sus hogares los materiales de construcción, lo que no tendrá costos adicionales. Las 100 primeras familias a las que será entregado el apoyo del programa Tu Casa pertenecen a los municipios de El Nayar, La Yesca, Aguacatlán, Rosa Morada y Santa María del Oro. Por otro lado, Héctor Hugo Villegas Severiano, líder de Antorcha en Nayarit, adelantó que el 28 de noviembre llevarán a cabo un festejo por los 10 años de la presencia de esta organización en aquel estado. El próximo 28 de noviembre ha sido un evento en donde estaremos festejando los 10 años de la transformación aquí en el estado. Para nosotros es muy importante porque en este año en concreto hemos concedido varias obras importantes. Yo les espero mañana con más información aquí en Antorcha TV. Le agradezco el placer de su compañía y le deseo que pase buen día.